Hola hola a todos muy bienvenidos muchas gracias a todos los que están en cada trabajo hoy estaremos haciendo estos aretes en tela y como decoración lleva mostacilla y unas cuantas lentejuelas y también un poquito de bordado están muy livianas no pesan nada así que vamos a los materiales hilo negro, hilo blanco, las argollas, el anzuelo para el arete necesitamos retazos de esto, una tela, lentejuela negra, lápiz necesitamos un molde, tengo esta hoja mostacilla verde tornasolada, son así pequeñas necesitamos dos clases de aguja, aguja mostacillera y esta es aguja de costura la aguja mostacillera es para que pueda pasar las mostacillas este es número 10 y estas son las pinzas para estos aretes necesitamos pinza punta fina, pinza punta plana y tijera lo primero que vamos a hacer es dibujamos esta hoja por la tela del lado revés porque en el derecho es donde va a ir la mostacilla entonces dibujamos por el lado revés necesitamos cuatro unidades estaremos bordando por la parte de atrás o sea por la parte del revés es con el fin de que al momento de ubicar la mostacilla no se nos note el hilo de la mostacilla entonces vamos a ubicar sobre la aguja el hilo negro y estaremos bordando por el lado revés en la puntada de cadenetas cogemos un poco de tela de esta forma las cadenetas tienen que ser muy pequeñas el hilo lo llevo hacia adelante luego paso el hilo y me queda de esta manera paso aquí donde salió el hilo cojo de esta forma si ustedes observan paso explico de nuevo pongo aquí la aguja cojo un poquito así voy haciendo la forma de la hoja en puras cadenetas me tiene que quedar de esta manera y por la parte del lado derecho es donde va ubicado estas mostacillas estas cadenetas es con el fin de que al momento de bordar la parte de la mostacilla no se me note el hilo acá atrás entonces las cadenetas me van a tapar la parte del bordado cuando hagamos con la mostacilla si ustedes aprecian no se nota la parte de la puntada cuando hice el pegado de esta mostacilla aquí les enseño donde ya termine así queda la parte de la cadeneta en la parte del tallo también queda así recuerden que estoy bordando por el lado revés necesitamos a una que tenga donde vamos a ubicar la argollita del arete a la otra no necesitamos poner ninguna argollita aquí pero le voy a indicar pasamos aquí de esta forma como el hilo es de cuatro hebras ahora paso hacia abajo y esta sería la parte donde iría la argolla pero tengan presente que a uno se necesita que tenga para la argolla y la otra no necesitamos ya la otra no porque va unida sobre este pero aquí le estoy indicando para que tengan en cuenta como hice para ponerle la argolla ahora vamos a estar ubicando la parte de la mostacilla vamos a iniciar con el hilo blanco estaremos bordando ahora por el lado derecho vamos a estar ubicando tres mostacillas tres bajamos y devolvemos hacia atrás un poquito ahora esta aguja paso sobre estas dos así y aprieto de nuevo cojo tres una dos tres bajo el hilo ahora de nuevo voy hacia atrás ahora paso sobre estos dos hacia allá ahora lo aprieto de nuevo tres una dos tres bajo y cojo la aguja de esta manera hacia atrás un poquito ahora me devuelvo hacia allá sobre estas dos tres dos tres 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 Gracias. 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 Aquí la estoy sellando con la candela para que no se me decebre la parte de los hilos. vamos a estar ubicando en esta parte así ubicamos así y este acá que me quede como un contraste que no se nos vaya a quedar de esta manera o si tú quieres así también lo puedes hacer aquí es donde va a ir la parte de la argolla entonces este ubicamos así ahora vamos a ubicar la parte de la lentejuela cojo una lentejuela y una mostacilla así quedaría este arete lo pueden lucir durante todo el año y en la tela de su preferencia puede servir para verano o para cualquier época del año estaremos viendo en un siguiente video muchísimas gracias